Hey, Raskan ir a the place wey, 797 gang Se que no envidian lo que tengo hoy, les arde vernos coronando hoy Copias y copias ofreciendo hoy, nosotros en campo guerreando hoy Se que no envidian lo que tengo hoy, quieres hablar con los que ando hoy Sabemos lo que estas haciendo hoy, la yeka me sigue ganando hoy Si me suena el celular, empa vacía cargadores, marco tormentas y clones Mis calles estos renglones, mis locos locos de clonas Tus perras huelen a clones, en tu banqueta hay balcones y huevos pa los mirones No me la cumplen con perro, los meos pegao su nali, ni a ronca empotra el motor Clavel entre sierra y silla, de norte en sur a la orilla, cae agua pa que elimida Brinque la vara es varilla, la pala clava es vinilla, puto aguante la carrilla Calo, vestimos de niña, respeto pa mi ganga, represento mi familia Así camino pa nuevo león, le reventamos monitores, estas dos camiones roles Don't go race y tengo flores, entre parentes leones, panteras, aguilas, goles Un abrazo para perra y toda la harta aquí la cabrón es wey Y toda la harta aquí la cabrón es wey Sé que no envidian lo que tengo hoy, les arde vernos coronando hoy Copias y copias tu ofreciendo hoy, nosotros en campo guerreando hoy Sé que no envidian lo que tengo hoy, quieres hablar con los que ando hoy Sabemos lo que estás haciendo hoy, la yeka me sigue ganando hoy Hey yo Es la maldita alerta Killer Club wey Lo bueno muchachos, el Bishop, don't worry be happy El Chaps de la UH Barber Hey Katana, enséñales como se parte el queso mamá Desde la cocina del infierno, la KWR wey ¿Quién más? El de la K-Line El de la K-Line